Bueno, a dos compases, ¿no? Sí El primero se baila Cuando yo rape a los raperos yo les atosigo Sinceramente en tu cara digo Que tú eres un primo Las réplicas sabiendo que el contra mí está perdido No hay animación sufriendo que en el fondo vuestro amigo Ok, cabrón, joder, si es que me la saco Por eso yo rapeo, sabes que yo te atosigo Sinceramente en batallas tienes menos recorrido Que un intelectual en un programa de TN5 Que yo, hermano No sé si eres un full rapero Se ve que te ven los vídeos, te pajeas a pelo Así va el rollo ¿Te gusta mi interego? A mí esas risas no me guardan, las guardo pa' luego ¿Escuchas esta mierda, hermano? Te desespero No empujo a nadie, estoy jodiendo a estos raperos Paz de bueno, te prendo fuego Darme fuego para el leño Castilla me lo he cargado hace un rato Por medad que no Espérate, sabes que en verdad yo soy el mejor Sinceramente rapeo y soy demoledor Me ha puesto de los toyacos al más perdedor Joder, espérate, sabes que lanzo de engranaje Porque cuando yo rapro, sabes, me folla el personaje Sabes que en verdad te has ido de viaje No, lo que pasa es que te metes un pollazo y te he dejado sin mensaje Yo, me ha dejado sin mensaje, estás flipando Ya no grito, puedo darle tranquilo, bajar el rango Así va el rollo, te estoy calentando Estás flipando, estás colocado, loco Te voy a dar unos cuantos Ok, loco, así va el rollo Guantes, guantazos Flipas esto, estoy pinzándote el bazo Cállate, mi hermano Estoy jodiendote desde siempre Yo, loco, algo pasa Estás inerte No estoy inerte, pero soy polivalente El mejor rapero sabe que siempre es el exponente Sinceramente eres mafio que Cletus Tu objeto está más solicitado que en Cataluña el puto referéndum Ok, cabrón, si es que me la saco una tras otra Me da igual al que me venga, soy yo Pongo, pierdo las formas Eres una maricona Vaya americano y lo más americano que ha pisado Es un suelo de un marcona Yo, yo voy de americano Estás flipando, loco Yo soy el estilo que te está matando Así que cállate, me estás intentando callar la boca Pero voy a hacer que con esos dientes beses la losa Así que cállate, mi hermano, eh, te acosa Mi estilo es mejor, tú ves corazones rosas Así va el rollo, no me trabo, es otra cosa El estilazo que le ponga en tu cuerpo crecerán rosas Pero sinceramente eres un puto cualquiera Tiempo, tiempo